Mini saludos, un saludo para Mordor y otro para Jonathan que compartieron uno de los vídeos de ayer por Facebook ¿Quieres tú uno? ¡Comparte! Bienvenidos a Gona in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez estamos en un nuevo vídeo de abriendo llamas Si ya tocaba Gona La semana pasada me tiraron una actualización muy importante en Fortnite Y tenía unas ganas tremendas de abrir unas llamas Lo que pasa es que tuve un viaje, no te has enterado, no me sigues en Twitter, compañero Bueno, en fin, hoy toca, hoy toca abrir llamas, ya sabéis lo que buscamos Esto va como en todos los malditos juegos hermano Queremos cosas legendarias, míticas, épicas Todo con llamas, con piñatas y eso, ir comprando las 10 primeras chicos Porque nos vamos a abrir 28 e incluso algunas más Porque han metido una cosa muy extraña que ahora os explicaré chicos Una especie de boletos mágicos que dan más llamas Vámonos loco, vámonos Llamita de plata la primera Así soy yo, si saliera de oro pues igual me cago encima O chillo un poco, ¿no? Vaya, no tanto, no tanto chicos Plata para empezar, creo que no está nada mal ¿Estáis viendo eso que hay ahí que se llama billetes de tormenta? Eso está muy rico Ha tocado algo, pero no nada muy interesante Hacha de bomberos No, hacha de bomberos no ¿Quedan 7 ya? ¿7 ya? ¡Oh my god! Platita my friend, platita Orito, orito es lo que queremos chicos La última vez que abrimos llamas No sé por qué, pero me entró como una especie de maldición extraña Y no nos salió prácticamente nada Pero hoy puede ser un día maravilloso Están cayendo cosas épicas Eso es bueno Pero no tan bueno Es que me tiene que salir algún maldito día Me tiene que salir esto, tío Deja de hablarme, maldito juego Solo dame llamas doradas, por favor ¡Llamas doradas! Así no puedo vivir, tío Tengo una angustia en el cuerpo Todo por las malditas llamas Ahora las llamas cierran los ojos Cuando van a recibir el golpe Esto es nuevo Están acojonadas Porque no se van a mejorar ahora Después de todas las llamas que he abierto Aún sigo sin un héroe legendario Que me haya tocado de aquí Esto es real, es real Pero es orito, por favor Llamita, por favor, llamita Que tienes un diente de oro Y yo lo sé, tú lo sabes Y me cago en tu vida Pero de buen rogini Una trampa épica ha salido Y ojo, épico a elegir Héroe, héroe, porfa Al menos así Héroe Que podría ser un soldado épico Muy rico Así que un soldado épico Desde luego Que es lo único Que casi no tenemos Aunque es especialmente No me mola, tío ¿Por qué tengo esta suerte? No lo sé Bueno, si ya sí Saldrá todo bien Espero, chicos Espero Falta rezar al dios de las piñatas hoy Por favor, dios de las piñatas Sé que no estás exactamente En el punto de la pared Al que estoy mirando Pero tú ya me entiendes Dame una de oro, joder ¡Dámela! Una de orito Una de orito cada diez Eso estaría muy bien Pero es una mentira Que me digo yo a mí mismo El bate futurista El bate futurista lo parte ¡Vámonos! ¡Madre! ¡Qué bien todo, chicos! Continuamos, ¿no? De buen rollo Sí Es la última de las primeras diez La última De las primeras diez Estaba a puntito de saltar gritando ¡Oro, oro! ¡Por fin, oro! Pero se ve que no Se ve que... A ver, dame un épico Bueno, aunque sea Por favor, llamita No te portes así conmigo Han tocado muchas cosas épicas El resumen podría ser Bueno Aceptable Mini Creeper se viene conmigo Se va a quedar, tío Hasta el final del maldito vídeo ya ¡Vamos, Mini Creeper! Dame suerte, tío Hay veces que le doy una oportunidad A mi Mini Creeper Al señor emoticono Pero no funciona A lo mejor es que tienen que quedarse Todo el rato Porque semejante Mierda me está tocando, tío Yo no No digo nada Sí, es una espada, tío Una espada, loco Que revienta llamas A lo mejor Cuanto peor es el arma Con el que volvemos Mejor O sea, que la espada Es la peor Pues Una chita Madre mía, esto ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo Es que no me falta ni mirar, tío Cuando oigo el golpe Empiezo a llorar por dentro Mi alma se rompe Mil pedazos Viva el rock and roll ¿Sí o no? A rockear siempre ¡Vámonos! Venga Mini Creeper Estamos, tío Se viene el oro, por favor Un orito Una llama de oro Una llama de oro Un legendario mínimo Un legendario, por favor Es que No lo entiendo, tío De verdad Esto no es normal Mini Creeper Mini Creeper No me toques las narices, compañero Sé que no es tu culpa realmente Pero Ya sabes Épicos Supervivientes No es lo que buscamos, tío Y el rock and roll Sigue con nosotros Pero no nos dan suerte Nos quedan solo dos de estas Diez que hemos pillado ahora Me estás vacilando Hermano Abrimos llamas Me tocó un mítico Y se me acabó la suerte para siempre ¿Es lo que me quieres decir, maldito juego? Cuidado Que al final, tío Me pongo ahí negativo Pero siento que hay esperanza No, tío No puede ser No, tío No me lo creo, tío En serio No sé qué pasa No sé qué ocurre con esto Las piñatas, tronco Mi cumpleaños está muy cerca Y lo sabéis, ¿verdad, chicos? Yo estoy rompiendo piñatas Porque se acerca mi cumpleaños Y lo que está ocurriendo Es increíble Últimas ocho De las normales Y luego vamos con las de la tormenta Que son las especiales nuevas Venga Señor Creeper Venga Que estás ahí En plan, venga Una de orito, Creeper Una de orito, revientas, ¿vale? ¿Hacemos eso? Sí Igual, sí No me lo creo, tío No me lo creo ¿Qué te he hecho yo, señor Creeper? ¿Qué te he hecho yo Para que me das tan mala suerte, joder? Lo haremos solos, chicos Porque, señor Creeper Creo que al final me ha dado mala suerte O soy yo el que la tengo Soy yo, ¿verdad? Soy yo Soy yo Quedan tres Eh, quedan tres Tengo una guadaña Llama Yo no quiero hacer esto Pero Te voy a pegar violentamente ¿De acuerdo? Porque esto no es normal Llama Y tú también lo sabes Por favor, chicos Alzar las manos en casa Que me llega la fuerza vital Por favor Una de orito Que quedan tres Tío, ¿por qué? No se mejoran Es imposible Hay un 1% De probabilidades ¿O qué? Dos que dan Bien, bien, bien Va bien El día bien ¿Vosotros qué tal, chicos? Todo Todo funciona Como debería de funcionar Esta es la última Esta es la última de las 28 llamas Tío, que hemos comprado ¿Qué pasa? Pues que la vida me sonríe No hay ningún problema Porque esta va a ser la de oro Efectivamente Oh, un mítico Oh, un mítico Gracias, destino Por ayudarme en esto El resumen es Mierda de la gorda Me ha tocado el bate Este bate mola Porque es el que rompe las llamas Y me gusta Pero lo demás es una mierda más gorda Llamas de la tormenta Que son las especiales Que son nuevas Aquí tocan cosas bastante Se supone buenas Espero que caigan Legendarias Por favor Un poquito de legendario No estaría nada mal Pero las llamas Molan que flipas Y he abierto algunas Porque el juego me he regalado algunas Y me salieron cosas Súper buenas Así que espero por favor Que aquí salga algo decente Tío, por favor Algún héroe de los nuevos Tío Me molaría mucho Mierda Más mierda Perfecto Nos encanta la mierda Estamos muy acostumbrados Una espada épica ¡Ojo! A la espada épica Esa tengo que probarla Como sea Como robótica Como si fuera con piezas ahí ¡Me ha gustado! ¡Vamos, por favor! Que salgan cositas guays Estas no sé si se pueden mejorar Pero cruzo los malditos dedos Para que caiga algo, tío Llamitas de la tormenta, hermano ¡Épico! ¡Épico a elegir! ¡Bien! ¡Bien! ¡Héroe, héroe! ¡Por favor, héroe, 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 héroe! Vale La espada hidráulica La hemos conseguido Así que voy a coger El cobre escopeta hidráulica Una escopeta muy guapa Madre mía Es que las cosas nuevas Molan mucho, tío Superviviente épico Y se acabó Y ahora sí La última de las especiales de hoy ¿Te imaginas que se mejora por algún casual? Creo que no se puede Pero yo sigo imaginándomelo Llamas de la tormenta Y aún mejorada Puede caer Héroe nuevo Por favor Por favor, mundo No seas cruel conmigo Épico Pero héroe Por favor, héroe, 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 héroe ¡Héroe! ¡Toma! Tenemos un base hype O sea, ¿qué hype? Y ojalá tal estrellada Es el ninja O un constructor El ninja que hay Creo que es una combinación de varios ninjas Creo que me voy a coger el ninja Mola mazo el ninja épico, eh Mola muchísimo ¡Vámonos, tío! ¡Es de los nuevos! ¡Oh! Me mola mazo Tengo que probarlo como sea Bien, tío O sea, hemos cogido Malditas 28 llamas normales Y lo único que ha tocado decente Es lo que no toca en las llamas Que he comprado La vida me sonríe, chicos La maldita vida me sonríe ¡Mira esa espada! ¡Mira la espada, tío! ¡Qué pasote! Espero que os haya gustado este increíble vídeo Yo me lo he pasado genial No es una tortura para mí ni nada Siempre disfruto con todo lo que cae de las llamas Son mis piñatas Son tan adorables ¡Y se os ha malado como siempre! Ya sabéis Que ha llegado el momento de reventar el botón de like Si dejáis un buen like Es probable que... Oye, en el futuro habrá más llamitas Ya veremos Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto en nuevos vídeos ¡Un saludito! Y hasta luego ¡Adiós! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life